Ángel Martínez Jiménez, Director General, en México DF, el día 21 de mayo del 2015. Muchas felicidades. Pues este reconocimiento es para Amanda Flores, se lo damos a Ángeles Rubio para que le haga. Muchas gracias. Muchas gracias, no, qué honor, de verdad. Yo pues encantada de estar aquí, más con este reconocimiento y pues festejando los siete años. Y de verdad, muchas gracias. Y bueno, desde el primer día que vine, pues ya es la tercera ocasión en la que los visito, pues me di cuenta de que realmente son personas comprometidas con el arte y con lo que hacen y más que nada pues compartir cosas de calidad en su programa, entonces yo encantada de estar aquí.